¡Venga, venga! ¡Hay que salir conectadas, conectaditas! ¡Vamos! 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 ¡Vuelta! ¡Dale, seguimos con la misma incisla! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¿Y empiezan a participar del equipo surf aquí? ¡Gracias, profe! Pues estamos muy emocionadas Tres puntos muy importantes Y buen hecho todo el equipo, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias, profe! ¡Gracias! ¡Gracias, profe! ¡Gracias! ¡V**